y pues muy bien chicos el día de hoy nos regresamos a hacer una nueva torre he estado viendo que esto de minecart dungeons y bueno de hecho la torre de minecraft le ha gustado a la gente en el canal de youtube este y pues voy a voy a jugar voy a seguir jugando la neta me gusta el minecart dungeons me gusta jugarlo y la chingada y pues creo que está bien estarlo jugando constantemente creo que ya va a ser un juego étnico del canal y no y no luego salen anuncios en el voz de juan paso ahorita esto crees ok vamos a ver si hoy llegamos al piso 30 tienes voz de señora que vende tamales enfrente de un hospital tamales tamales oaxaqueños oaxaca en el pose Mierda, mierda, mierda mía Miércoles A la verga Dos de pollo No mames, güey Me digas que no voy a durar nada Que no nadie A ver, dime ¿Qué pasó? Eh, no mames Dime A ver, me haría purísima ¿Qué es esto? Varita de hielo A ver Me pondré Y acá me pongo este Aumentar la posibilidad de que no quiero más daño Mames, qué verga acabo de hacer Con algo Al pendejo Mestre de estadísticas nos dejó darle A contestar a un Personas una encuesta No sé si podría, son diez segundos Y me vas a preguntar aquí en el En el chat ¿O quieres que lo Hagan ahorita en directo? A ver Y me pongo A ver No sé si A ver Vamos Mames esto fue te lo mando por formulario ok yo creo que este está bien cuando tienes la salud llena causas más daño cuerpo a cuerpo y distancia me gusta este este me gusta ok ahorita me voy a hacer recuerda ah 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 a la verga ya perdí una vida tengo que llegar por lo menos a la mitad con las dos vidas este está perdón 400 302 que más de 30 más está mejor ah este está muy bueno este creo que me puede reciclo yo creo que este así me de los pisos te dan algo mamada así si me dan algo chingón ahorita te enseño que me han dado ahorita que termine la torre va a ser ahí hay alguien acá ahorita vamos a ver está chido porque puedes probar la torre de que tiene tienes tres vidas si mueres tienes que empezar de nuevo a la verga a ver a ver yo creo que esto está bien incendiar es que no es eso este bueno ya les había dicho y mientras me ven jugarlo se han dado cuenta pero lo que funciona mucho aquí son que los artefactos sean cosas que invoquen animales o cosas así que hagan daño ayuda mucho si pero ahorita no me ha salido artefactos de eso así que ahorita voy a ver mira puede ser esta de hecho o los vexes vexes estos están buenos hay un low 162 o los vexes son más poderosos que te dé leche a estar buena bueno mira los vexes ahí está no mames una claymore y este viene de a dos encantamientos 40 no pongo este chingueso más aquí que le pongo tus ataques reducen el daño de ataque durante cinco segundos ok ok contra enemigos ok este me gusta así lo invertimos los usas como escuda los animalitos que invocas de hecho de hecho o sea si pero más que nada los uso pues por el daño mira 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 de dos putas mirada tienen más los los vexes tienen más eso sí lo malo de los vexes es que son de tiempo y es un cabrón aquí mira mira los vexes ya se van a morir ni hicieron casi nada la llama te dura de hecho la llama no es de tiempo es de vida te gusta dar la vuelta ya sé en el suelo este está bueno 1234 x 3 de daño es está bueno está muy bueno qué ok lo malo es que estos artefactos son inventados por el juego no los puedes craftear en el en el original es que me muéren es que me muéren Uy, 1200 por cada mina, sí, o sea, son tres, efectivamente, mira, este, este, no, utilizar más para tomar forma de sombra, a ver cuando se activa el sacudidor de poder, tus próximos ataques cuerpo a cuerpo, hacen que las criaturas exploten, vamos a utilizar esto, puta madre, aguantenme, lo siento, ahí estoy, salud, gracias, ok, ok, no entiendo, está malo, no hizo nada, ese pinche sacudidor de mierda, mmm, oh, esta, no la pienso, a ver, daña a los enemigos cercanos, no es el periodo de recarga entre cada accionario, al usar la poción de salud se genera una explosión, uuuh, este está bueno, perva, yo creo que este, yo creo que así nos vamos esta vez, ok, ah, mira, este es un piso de comerciante, la claymore la hago dorada, no, o la armadura, que la haré, dorada, yo creo que la claymore, si, si, a la verga la claymore, claymore dorada, chinga su madre, a ver, estos es tan fácil, el daño en área que tengo está, muy bueno el daño de área que tengo, muy bueno la neta, a ver, no, pues pura pinche mira, como, ah, mira este, oh, justo lo que quiero, justo lo que quiero, no la pienso, ok, este no lo voy a, no le voy a mover, de jugar más juegos, pero mi patata me limitan un poco, ya, 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 y si es que ya la mejoraste suficiente, no, ya la mejorado, algo, como para, mira, que te funque, mira, hay pendejos, pero luego estoy yo, chale, corto la neta, si hace falta una nueva PC para ti, me hacen. la neta no 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 no, Si tuviera una combo que me sobrara Te juro te la daba O si nos fuera bien en los streams Te juro Te juro que te la regalaba Te regalaba una La neta La neta O sea de mi parte puedo Es neta Es neta De mi parte te puedo decir que si te la mereces La verdad Hey Willis Hola Willis Bienvenido al chat Oh Ah Ay wey En datavix Ya se no va el gobierno Como andas Willis Bienvenido Willis ha entrado al chat Mejor me pongo a este A la verga No mames Voy a mamar Voy a mamar Voy a mamar No mames No me regenera vida Ya están haciendo más difíciles estos cabrones y mira armadura de brote un arma que te haga que haga más daño es que la que hago ya se mira 500 270 de daño cuerpo a cuerpo ésta podría hacerlo no es que ésta haría el poco un poquito más de daño digámoslo por segundo haría un poquito más de daño o bueno general pues un poquito más de daño que ésta podría por segundo porque mira es más veloz es más del doble de veloz creo que es tres veces más veloz haría más daño pero es me es como un 40% menos poderosa creo que está bien creo que está bien el pdc la haría web me la fletaré es que éste no tiene daño explosivo nada más le tengo filo y es un empuje bueno mira tiene suficiente aire y suficiente poder me pongo las dagas no ah no si es que mira en la claymore este es de un putazo mata un putazo puede matar puede matar pero el pdc este no de un putazo no de tres putazos pero tiene un multiplicador de daño y aparte mira pueda pendejarlos o esta madre y me saca estos me voy a llevar la daga voy a llevar la daga ahí no mames bueno y además le es que éste ralentiza este encantamiento ralentiza y este ah mira este está bueno golpear a un amigo con el último ataque de un combo se agrega un ataque dando vueltas ok éste me gusta pero lo de las abajas es lo que más me interesa a mí las daños no te hacen tan buena mira esto puede que me haga un buen es un buen como mira las dagas el este hace que se aprende que ni den vueltas me parece y y les hace daño 114 le puse y este la abeja me saca abejas tres abejas hasta tres abejas y que creo que está bien puedo hacer al menos lo mismo creo yo porque mira con estos chiquitos no puedo sabes no puedo con la claymore porque pues está muy chiquito mira si funcas si funcas no me está bien está bien está bien chinga ok no mames episodio 14 ok si yo creo que me me voy a agarrar un punto de encantamiento pues así ahí Puta madre, no lo compré noo, me explotó we, a ver sí es que mira, la verdad hace mucho daño mira, hay alguien más pendejo que yo no ok, ya y esto es muy pendejo aquí se tomó de los lances de encantamientos a usar sobre un máximo de dos aliados para ayudarlos de manera sin nada oh está bueno no, voy a agarrar el de este a la verga ya me cargó ah, que me pasa ah, la verga oh 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 vamos 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 no 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 de un solo ataque si wey ay otra vez vamos primero con este wey vamos 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 a matar primero uno a la verga la verga la verga la verga vamos 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 no menos ay wey ay wey Vamos, 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 vamos Ah, güey Ah, la verga No mames, no mames, no mames No mames Y la hago, y la hago, y la hago, y la hago Vayan, 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 vayan Ya, uno menos Ah, ya Ah, la verga Me dejó a uno Me dejó a uno Ah, la verga Ah, esto está bueno 800, sí Sí, sí, se hace mucho daño Pero creo que es más Sí, no mames, mira la velocidad Yo creo que este Ni modo Más lento que la Claymore No, bastante Bastante No se hizo Este me gusta Ah, donde Reducir el daño Y aparte El Aviento una bola De nieve Ah, su puta madre Eh, hijos de su puta madre Pinches mierdas Ah, la verga Ah, la verga El tótem El tótem solo te cubre De proyectiles Y no me No me ayuda Nada más Ok, está bueno 375 375 Es el mismo de ahorita Creo que voy a utilizar este Este me da comida Este me da comida Me lanza Algo de comida Para regenerar vida Este me da comida Algo de comida para regenerar vida Y que si Toca madre Puntar Si Lo amo No me di tablespoon Yo Yo Сегодня mire como se agranda la putasa y si, y si pisi ok, me esta ayudando esto ohhhh sin pensar sin pensar un golem we un golem en general si hay una dimensión el juego que se llama comete una dimensión llamada The Beginning te imaginas mira mira uy un golem no mames oh mames el golem me ayudó un vergo con los fantasmitas bomba esta de huevos creo que el golem es de vida también espero que si no mames no mames ya me están saliendo los de estos de de tres encantamientos mira este es del mismo poder es menos veloz pero hace más daño en área este no vale tanto la pena pero tiene tres encantamientos no más es más es más poder es muchísimo menos veloz tiene más daño de área no mames succión a la salud de las que no mames este tengo encantamientos por defecto que están muy buenos están muy buenos a ver aquí a ver aquí aquí te ponemos ay soy un pendejo we ay ni pedo no es como un bebedor de sangre las dagas si de hecho pues literal eso está bueno quiero que me salga algo de que el del panal está bueno el del panal no hola no no iba tan bien mira me dio espadas tocas por el vacío son dagas no mira creo que estas las puedo utilizar en la historia normal que creo pero bueno ya va el lopito ya va el lopito no no todavía me falta para llegar al nivel 30 solamente una vez he llegado al nivel 30 pero es que también desde la mitad creo espadas tocas por el vacío mira desde la mitad me dan el como se llama el el bueno los artefactos para tener los los animales diferentes animales la vez pasada no me acuerdo cuánto pero me dieron tenía de artefactos para invocar tres animales creo que un golem y dos animales no mames llegué literal llega hasta el 30 vas completando pisos y los objetos que consigas te los dan no no al último yo creo según yo me dan los que están dorados mira por ejemplo tengo espadas tocas por el vacío no esto no bueno tengo esta este túnica este pedo hey sweet pain como andas bienvenido 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 como andas compañero que tal todo bienvenido esta bella hermosa preciosa comunidad como andas este aquí tengo esta madre este traje y tengo esta os guadaña son de oro son únicos este es lo que te da la torre es lo chido y y y y Gracias por ver el video.